Música 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 Azul a mi, sabor a mi, quiero desembocar en ti Azul a mi, hecho pa' mi, desembocar en ti A tu la ni, sabor a mi, quiero desembocar en ti A tu la ni, hecho pa' mi, desembocar en ti A tu la ni, sabor a mi, desembocar en ti A tu la ni, hecho pa' mi, desembocar en ti A tu la ni, hecho pa' mi, desembocar en ti A tu la ni, hecho pa' mi, desembocar en ti Gracias.